Bueno, seguimos, seguimos Bogotá Y la canción que viene es muy fácil de dedicar Es muy, muy fácil de dedicar y solamente uno quiere tener que decir una cosa Y es quiero estar contigo, mi pronóstico es estar contigo Los que se la sepan, por favor, por favor, Bogotá, con nosotros, se llama Mil Tormentas Pude sobrevivir a un mar sin viento Pues supe conquistar tu piel y encontré un segundo aliento Me hiciste un favor, me devolviste el miedo Por fin tengo algo que perder, si te vas y yo me quedo Y todavía me arrepiento de que no oyeras primero esta canción Antes de armar tu argumento, el que no pude escapar Yo te salvé de mil tormentas, pueden ser más, perdí la cuenta Pues mi pronóstico fue estar contigo Y tú, si ya no hay sismo que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Pues tu pronóstico es estar conmigo Un aplauso por favor, Juan Pablo Isaza en el piano Y no se puede apagar Amor con fuego Te quieres desatar de mí Pero hiciste un nudo ciego Y te voy a rogar Acepto ser el perdedor Porque sé que no es un juego Y todavía me arrepiento De que no oyeras primero esta canción Antes de armar tu argumento Yo te salvé de mil tormentas, pueden ser más, perdí la cuenta Pues mi pronóstico fue estar contigo Y tú, si ya no hay sismo que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Pues mi pronóstico es estar contigo Estar contigo Me arrepiento del silencio No te buscaba y te escondiste dentro de ti misma Y siento que aunque hablamos nunca hablaste conmigo Y fue mi culpa ser el hielo Que quiso apagar tu fuego y nos dejamos solos Y tú por dentro morías Se fue rompiendo el lazo que antes nos unía Y aunque sé que fue mi culpa dejarte Y sé que si vuelves Voy a darte mis razones para amarme Voy a revivir los sueños esos que trabamos juntos de la mano Revivir toda la noche Y entonces el piano No te vayas, quédate conmigo Sé que sientes lo que siento y sé que sientes lo que vivo Recuerdos de las palabras que decidas Las promesas que me hiciste sin que más Para hacer promesas vacías Siento no es necesario Que el amor es para siempre Olvidemos esta historia Y escribimos la siguiente Y sabes bien que yo Y te sentí de mi tormenta Y te sentí más perdida con ti Pues mi pronóstico puede estar con ti Y tú Si ya no hiciste lo que te amaba Intenta verme y cuenta prueba Pues tu pronóstico puede estar con ti Más fuerte Bogotá, su turno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!